La presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, Yvette Morán de Murat, aplaudió la caravana por los niños MVM 2017, que realizó en coordinación con MVM Televisión, precisando que fue un gran éxito, ya que desde estos primeros 100 días de gobierno de Alejandro Murat, se han preocupado por ver un Oaxaca mejor en todos los sentidos sociales. Mira, esta es la primera vez que me toca ser como DIF, el año pasado también acompañé MVM en esta caravana, cada vez que ves que puedes regalar una sonrisa en un niño, para mí es una inyección de energía, de ganas de seguir trabajando todos los días, de levantarme todos los días, porque hay mucho por hacer por la niñez, no solamente es la entrega de un juguete, que sí es un regalo, sobre todo hay que trabajar todos los días en alimentación, en la educación, en el futuro de los niños, y eso es lo que vamos a hacer todos los días en el DIF. Yvette Morán enfatizó que estas jornadas de actividades son parte del ejercicio que este gobierno emprende con los oaxaqueños, con el fin de crear en la sociedad una mayor y sana convivencia. Por ello, esta entrega de juguetes en las diferentes agencias capitalinas, donde para ella es un honor llevar un presente a quienes menos tienen. Mencionó que así como estas actividades, hay una serie de programas sociales que vienen emprendiendo en las ocho delegaciones regionales, con el fin de facilitar el traslado a las personas de las comunidades más recónditas que no pueden venir a la capital. Ya la primera, hemos tomado varias acciones en estos 100 días, pero lo más importante que estamos haciendo ahorita como DIF, que es lo que vamos a hacer la siguiente semana, es que vamos a inaugurar ocho delegaciones regionales. El DIF necesita estar cerca de todas las regiones. Hemos visto que todas las personas tienen que venir desde la sierra, desde el Istmo, a hacer una gestión hasta aquí, hasta Oaxaca, en donde gastan para transporte, gastan a veces hasta hospedaje y a veces no se les resolvía nada. Entonces, yo lo que estoy haciendo estos primeros 100 días es abrir estas delegaciones para que todos los programas que tenga el DIF los tenga cercanos a la gente. Estamos trabajando muy fuerte en materia de alimentación, de nutrición de los niños, en fin, todos los programas que tenemos que van a estar cercanos a todas las personas de Oaxaca. Y hoy en especial quiero festejar y celebrar a los niños, ellos son la razón del presente y del futuro de nuestro estado. También la directora del DIF Oaxaca, María Nanazar Piñeiro, agradeció hacer equipo con esta casa editorial para llevar miles de juguetes y sonrisas a los niños oaxaqueños, asegurando que este no será el primero ni el único evento que realicen en el gobierno que preside Alejandro Muradino Josa. Estamos haciendo equipo con ustedes, MBM, y con la Fundación Contigo Oaxaca. También a esto se sumó el DIF Oaxaca para la entrega de juguetes. Estamos muy contentos de estar todos trabajando por los niños de Oaxaca. Afirmó que no descansarán en esta ardua labor que el Ejecutivo les instruyó para sacar adelante a Oaxaca, sobre todo darle prioridad a los niños y niñas, pues ellos son el presente y el futuro de nuestro país. Nuestro objetivo es colaborar con todos, con todos los medios, con todos los oaxaqueños para poder lograr este tipo de acciones que sin duda alguna tienen un gran impacto con las niñas. El día de ayer entregamos, y bueno, con las acciones que se están haciendo el día de hoy, entregamos en todo el Estado 28 mil juguetes gracias a la gestión del señor gobernador y nuestra señora presidenta, la señora Ivette Morán de Murat. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.